¿De qué se trata la labor del archivo y reconstrucción de películas? ¿Hay casos de cintas que al redescubrir material se puedan revalorizar? ¿Por qué se hicieron versiones dobles de algunas películas del santo? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailys. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio. Sé que he estado un poco distante, pero que ustedes recuerden que casi siempre tienen todas las semanas contenido. De hecho, ahorita estamos con los podcasts de Yellowstone, los cuales confío que tendrán más que calidad suficiente para que sea de su agrado. Pero bueno, vamos a hablar acerca de algunas cuestiones más relacionadas con el cine, no tanto con series. Y recientemente se hizo una presentación bastante interesante en la Cineteca como parte de uno de los festivales de horror y de espantos más reconocidos acá en nuestro país, en México. Y tenía que ver con una película de esas famosas versiones míticas que tal vez nadie sabía qué pasaron con ellas. Y que de repente tal vez uno quería como que tratar de ver más por morbo tal vez que por interés o por calidad artística. Y pues finalmente se dio, tuve la oportunidad de verlas y estamos hablando de la versión reconstruida, que no es esta que tengo aquí. Sí, esta es la versión original. Bueno, versión original reeditada en Estados Unidos y un bonito DVD que compré hace más de 10 años. De santo contra los jinetes del terror. Entonces, sobre esta película hay que tener un poco de contexto. Y recordemos que, por ejemplo, nuestra amiga Viviana García Besné, que hizo un documental por allá, híjole, ya hace más de 10 años, hace como 13 años, creo, o más, 15 años. Hizo un documental que se llamaba Perdida, en el cual ella nos mostraba y hablaba de un material inédito que encontró al hacer una revisión sobre la historia de su familia y ver cómo estaba ligada con las películas del santo, con la producción de varias de estas cintas. Pues resulta que también estuvo entrevistando a distintas personas y entre ellas, pues empezó a salir como que por ahí alguna evidencia de que tal vez sí existían esas versiones míticas de las películas cachondas, versiones cachondas de las cintas del santo. Después de eso se hizo un rescate, una restauración sobre la película de El vampiro y el sexo, que es la versión soft porn, como diríamos, dirían aquellos que quieren catalogar de manera adecuada todo. de precisamente una cinta del santo, que es la de santo y las mujeres vampiro. Y de hecho yo tengo un texto que ustedes van a poder encontrar y que se los voy a enlazar concretamente. De hecho es más, ahorita se los puedo mostrar para que nos hacemos del rogar. Precisamente para que vean acerca de esta película y como por ejemplo materiales originales que estamos viendo en blanco y negro, que esa es para la versión que se lanzó para todo el público. Pues resulta que la película se grabó dos veces, por decirlo de alguna manera o mejor dicho, se hicieron dos versiones y hay una versión a todo color. Aquí menciono algunos de los detalles, como que por ejemplo el suéter con el cual se ve ahí el santo. Hay unas escenas donde lo trae en color azul y otras en color café. ¿Y qué pasó? ¿Error de continuidad? No, pues como sabían que la versión definitiva para México nos iba a lanzar en blanco y negro, pues no importaba porque era exactamente el mismo diseño, pero cambiaba el color. Eso lo van a poder encontrar y ahí Dios santo ya les estoy mostrando material de esta última nueva versión en la cual el santo después de viajar en tiempo y pelear con vampiro, pues se ve que el vampiro se la pasaba a todo dar. La liga la van a encontrar en la descripción, en la página de Churros y Palomitas. Y también recordemos que sí, otro Shameless Blog, ahí tenemos una charla que tuvimos en su momento con Viviana García, en el cual pues ella nos habla precisamente de esta película, de la de perdida, así como de pues la experiencia que tuvo al estar encontrando este material. Y pues resulta que también ahí de hecho empezamos a platicar y habla, se menciona que había cuatro versiones tentativamente, tres películas del santo y por ahí y otra por ahí que estaba perdida. Yo hasta mencionaba que a lo mejor estaba hasta el robot humano, este o la momia azteca también con el sexo, todos ellos, pero bueno. Y la cuestión es que se hizo el rescate y la recuperación que vamos a hablar ahorita más a detalle de la película de los leprosos y el sexo. Qué nombre tan cachondo, híjole mano, como que no sé. Ahí el marketing estaba medio, medio fallido, ¿no? Y pues a final de cuentas se logró exhibir. Eso es lo que estuvimos mencionando. Y este hallazgo es un tanto interesante, pero vamos a hablar precisamente del impacto que puede o no tener esto, ¿no? Y esta película, honestamente, pues es una labor de amor, es una labor de dedicación y de cariño. Viviana lanzó un Kickstarter para poder financiar la producción y todo lo que se necesitaba para hacer esta versión que no es propiamente una restauración. Y esto es muy importante porque, y cito algunos casos, que honestamente uno ve la versión para todo el público, la versión general, y se nota que tasajearon muchas partes que tienen problemas de continuidad. Y viendo la versión restaurada, que es más bien reconstruida, vemos que eso sigue pasando. O sea, son detalles que no se pueden solucionar porque el material que encontró Viviana es precisamente un reel que traía escenas ya editadas de las que estaban faltando, de las secuencias cachondas, y las estuvo insertando en las partes que, conforme avanzaba la historia, ahí iban. Eso a final de cuentas todavía nos deja algunos huecos que uno ve en algunas escenas. Por ejemplo, uno de los personajes se empieza como que a quitar la camisa mientras está platicando con su amorcito. Y resulta que a final de cuentas, pues, ¿qué pasó? Nos pasamos a otra escena. Pues es porque es material que no se encontró, no estaba dentro de esa lata, esas latas, ese contenido extra que se encontró. La cinta fue lanzada en 1970. La versión para todo público fue dirigida por René Cardona, coescrita por el mismo René y también por Jesús el morciélago Velázquez. Y les voy a ser sinceros, honestamente, la versión que yo he visto no es precisamente una buena película. La versión reconstruida tampoco es buena película. No crean que se las van a hacer ahora sí como que, wow, ahora sí es como el Snyder Code, que muchos lo odiaban y después vieron la edición completa de la Liga de la Justicia de Snyder. Y wow, es una joya que debe de imprimirse para estar en distintos museos, ¿no? La cuestión es que uno sigue viendo detalles como, vámonos hablando de superhéroes, películas como las de The Amazing Spider-Man o la de Ant-Man recientemente, que sabes que hay una película que estuvo detrás y que fue cortada y tasajeada. Entonces ves que hubo mucho manejo. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Hubo acaso una interferencia editorial? ¿Acaso fue por parte de la censura del gobierno? Y la realidad, a final de cuentas, es más mundana y tiene que ver con intereses comerciales. Ya que cuando se hizo esta película, pues recordemos que El Santo, a final de cuentas, es una figura que estaba en boga. Es una figura que estaba, pues ya un poco en decadencia también. Tampoco no estaba tan en boga. ¿Para qué les estoy echando tanto chorro y tanta mentira? Pero la cuestión es que algo que se estaba buscando es que él era el héroe de los niños. Y precisamente al ver eso, pues resulta que se estaba buscando que la película, si se iba a lanzar, pues a final de cuentas la pudiera ver todo el tipo de públicos. Entonces, si tú lanzas una versión en la cual estás mancillando la imagen de esta figura, pues no va a ser como que tan agradable y vas a perder una parte del público cautivo. Y sobre eso, precisamente, no tenemos a Viviana aquí en vivo, pero tenemos un fragmento de lo que estuvo ella explicando y exponiendo mientras estuvimos en la presentación, después de la presentación de Los Leprosos y el sexo. El Santo, digamos, que lleva en decadencia. O sea, ya no tenía que ser, o sea, como a diferencia del vampiro y del sexo que hay todavía, o sea, el público de los niños no lo podían perder. Aquí yo creo que ya era otra apuesta. Yo creo que esta película estaba así de iban a salir con todo al mercado, súper sexual, y la cortaron en último momento, pero a machetazos. O sea, si tú ves Los Santo contra los gigantes del terror, o sea, está cortada con machete y tenemos estos slides por todos lados que nos indican como esta prisa de recortar la película para que saliera en clasificación. Entonces, bueno, ahí lo tienen y precisamente tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues simple y sencillamente, pues la película quería que llegara a una mayor audiencia, ¿no? Ahora bien, esa es la razón directamente, pues es por cuestiones comerciales. También, como mencionó Viviana, El Santo lleva en decadencia. Esta película ni de chistes de las mejores y, curiosamente, aunque la mayoría son previos a los 70s, o sea, en los 60s, después de eso, en el 72-73, hubo otras películas que son más recordadas, como por ejemplo, Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo o las momias de Guanajuato, ¿no? Donde también sale el gran mil máscaras. Entonces, sí va ya un poco en decadencia, pero no necesariamente porque después tuvimos otros detalles, ¿no? Ahora bien, si analizamos el contexto cultural general, pues vemos que durante los años 60s, ¿qué es lo que estuvo ocurriendo? Pues tenemos una revolución sexual en Estados Unidos, en Europa, en México, también como que nos medio llegaba, pero pues ya sabemos que aquí somos un poco más mustios y un poco más tímidos en nuestros aspectos porque las buenas conciencias y el catolicismo que tenemos muy arraigado acá, y no lo digo como algo necesariamente negativo, pero pues es parte de la extensión cultural. Y por ejemplo, en el cine europeo, en Italia y en Francia y en Alemania en particular, ya había secuencias más eróticas dentro de sus películas. Y al parecer, uno de los cuestionamientos que se estuvieron haciendo es que tal vez acá precisamente René Cardona, bueno, parte del equipo, empezó a ver eso y por eso estuvieron pensando en comercializar esas películas, las versiones cachondas, para ese mercado en particular, un mercado más sofisticado. Cuando uno ve el tipo de secuencias que se estaban haciendo, no eran precisamente sofisticadas, tampoco vamos a darles una capacidad y una categorización para elevarlas para algo que honestamente no tenía, ¿no? Pero al final de cuentas, pues era un mercado que podría estar por allá. Y en México, esta cinta se podría hacer un... que es el tatarabuelo, tatarabuelo, tatarabuela, porque cinta, precisamente de las sexy comedias, y hay una especie de relación que podría estar ahí. Claro que tenemos películas como De Entrada, Bellas de Noche o Tivoli, que marcan el inicio de esta nueva época, ¿no? En la cual muchos la aborrecen porque es cine popular, pensado para las masas, en el cual supuestamente los manejos de guión eran peores. Pero vemos que, por ejemplo, estas dos cintas que mencionaba, se trata de retratar un poco más la vida nocturna y cabaretera. Y hay mucho melodrama en esas películas. Entonces, no es como que pasamos de volada al rollo de las ficheras y los chistes, películas clase B, básicamente, con algunos personajes que echaban algunos cuatros albures, unos chistes, y salía una muchacha cachonda por ahí para aplicar, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, eso que ocurre después, es a mediados de los setentas en adelante, es donde tiene mayor auge, y es donde apuntaban las chichis, y es a lo que me refiero, a los chistes y a las... bueno, a las chichis y a las chichis. Entonces, aplicaba como eso, como un gancho o valor de producción que precisamente atrayera principalmente al público masculino, pero pues bueno, para atraer mayores audiencias, ¿no? Se mencionaba que precisamente las películas del santo, estas versiones alternativas, podrían ser una especie de antecesor para antes de que explotara este tipo de género en nuestro país. Ahora bien, como les mencionaba, las secuencias que se ven de la película del vampiro y del sexo, es bastante interesante porque, a final de cuentas, esa película no raya tanto, era como una de las primeras pruebas, y sí vemos que no es el santo quien está directamente envuelto en este tipo de secuencias, sino que, y aquí está lo más interesante, son los villanos. ¿Por qué? Porque nunca se va a mancillar la imagen del gran héroe, por razones que ya habíamos mencionado, ¿no? Ahora bien, se mencionaba que, ah caray, pues sí es cierto que estuvieron saliendo este tipo de películas en otros mercados, por ejemplo, como allá en el mercado europeo, fuera de las cuestiones anecdóticas, y escarbando un poquito de información, pues nos encontramos con pequeños detalles como esta imagen que les voy a compartir. Tan pronto cuadre mi... Ay, no, Viviana, espérame un poquito. Perdón, las ventajas de estar un rato sin haber grabado esto, ya saben que uno como que de repente se puede hacer pelotas. Necesito a alguien que me ayude con la producción. Y, este, concretamente, tan pronto encuentren dónde está la pantalla. Aquí debería de entrar alguien en producción para echarme la mano. Si tan solo tuviéramos para pagarle a alguien en producción. Ah, por cierto, aprovechen para entrarle a ustedes en el Churros y Palomitas. En patreon.com dirán en el Churros y Palomitas para apoyarme. Pero bueno, haciendo un poquito de exploración, ahora sí. Tenemos, por ejemplo, este póster que está bastante interesante. Y, por ejemplo, es de David Wilt, que nos habla de cómo el santo tuvo una máscara roja en los pósters, por ejemplo. Y lo llamaban el zorro o la velva del Colorado. Y este es un póster, precisamente, de santo contra los jinetes del terror. En la versión de Estados Unidos está la versión sexy, que se llamaba los leprosos y el sexo. Y aquí tenemos, precisamente, que sí tenía esto. Y este es un póster rescatado de los años 70s. ¡Oh, Dios santo! Y ahí vemos, por ejemplo, una chica en el piso, paños menores o sin paños, por ejemplo, y a uno de los malditos jinetes que están por allá y el santo preparándose para atacarle. Entonces, aquí tenemos algunos de estos detalles que, pues, al parecer, miren, tuvimos la exhibición por allá de manera interesante. Y, desde luego, un pequeño detalle comercial. Los amigos de Tubi la tienen para que la puedan ver en todo su esplendor. Este tiene en parte el catálogo. Es gratuito y con publicidad. Pero aquí pueden encontrar distintas películas de hecho del santo y ahí van a poder disfrutar. No la versión con censura. Digo, no la versión sin censura, pero aquí van a poder ver cómo el santo participaba en un western y se van a poder estar divirtiendo. Lo interesante del caso es que la película está en inglés. Entonces, ver el doblaje, o mejor dicho, escuchar el doblaje, es un tanto interesante y divertido. Pero bueno, eso ahí se los dejamos a ustedes como tarea. Pues bueno, ya vimos que efectivamente hubo algo de evidencia en este caso sobre lo que se estaba mostrando. Y también aquí tendríamos un pequeño detalle que vale la pena mencionar. Las secuencias que se estaban incluyendo en esta película nueva, la versión restaurada, bueno, reconstruida, que no es restaurada y que no la hace buena de entrada, tristemente tiene un valor más anecdótico, un valor más de cariño para quienes no gustan las películas del santo. Las secuencias que se están mostrando no aportan mucho a la trama en realidad. Y hay algunas en las cuales, con el puro título, tanto de las dos versiones, o sea, los jinetes del terror va, porque si son personas que se veían medio desfiguradas, va. Pero imagínate que va a haber secuencias cachondas tal vez con un leproso, porque eso es lo que está indicando el título de la película, ¿no? Entonces, afortunadamente no ocurre eso en ninguna de las versiones. Pero al final de cuentas, como que ahí el manejo de los títulos como que nos daba algo que pensar. Trataba de despertar el morbo en dos distintos factores, ¿no? Uno precisamente, ahora sí que el eros y el tanatos para ver qué es lo que podría estar ocurriendo de ese lado. Ahora bien, sobre esto y sobre el manejo de la edición, tenemos nuevamente otro fragmento que, permítanme tantito en lo que estoy preparando, precisamente la secuencia para poderles mostrar de algo de lo que nos estuvo platicando Vips precisamente en la misma presentación. Y lo vamos a ver, qué onda sobre los detalles de edición Vips. ¿Nos puedes platicar al respecto? Las dos primeras escenas era muy evidente dónde iban porque traían una pequeña cola. De hecho, si tú ves como la escena de la violación, hay una parte que hasta cambia el material, que se ve de otra calidad. Era muy evidente. Y la otra porque, pues, si tú ves la versión normal, está la chica con ropa. Entonces, era muy evidente. La que no era tan evidente era la escena entre... Armando Silvestre, ¿cómo se llama? ¡Nario! ¡Nario! No. La tres. Y... Exacto. Y... Y... O sea, todo... Todas las pistas nos llevaban a tener que ponerla entre el... O sea, entre la primera escena de sexo y la violación. Y entonces, quedaban todas las partes sexuales. O sea, quedaban en los primeros 25 o 30 minutos de la película, ¿no? Yo le decía a Peter, porque Peter me decía, no, o sea, aquí como en plan archivistas tuvimos muchas discusiones, ¿no? O sea, no, pues es que aquí tiene que ir porque aquí es donde nosotros creemos. Yo le decía, sí, pero si la dejamos ahí, ya la película va a perder, ya no va a tener chiste. O sea, siempre Calderón dejaba una escena de sexo importante hacia el final. Entonces, lo que nosotros creemos es que una de las escenas de sexo que más falta, ¿no? Hasta todos ustedes vieron, o sea, ustedes están ahí a decir, ¡ah! ¿No? No pasó. Entonces, yo, ahí fue cuando tuvimos como una discusión de decir, pues vamos a ponerla ahí, ¿no? O sea, vamos a cambiarla de lugar y vamos a llevarla ahí donde la gente claramente está esperando que haya con esa edad. Bueno, también hay ahí algunas otras anécdotas que yo no voy a replicar sobre lo que estuvo pasando porque la versión reconstruida pues se le agregó musiquita porque esas secuencias nuevas que se encontraron, bueno, viejas, pero que se encontraron y se reincorporaron, pues les faltaba como que la edición completa, tenemos video. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues de repente se necesitaban voces y ahí quienes hicieron el doblaje precisamente de esos personajes, no les diré quién estuvieron participando por allá, es algo que contó Bips ahí en confianza precisamente dentro de la charla, en confianza con todos los que estábamos en la sala, todos los cuates, desde luego, y desde luego la música también fue incorporada de otras películas de la misma época en la cual tuvieran una tónica más o menos similar. Ya para terminar con esto, porque después quiero hacer otro episodio enfocado también en reconstruyendo películas y revalorizándolas, pero eso va a ser, quiero creer que para la siguiente entrega. A final de cuentas, con esta nueva versión podemos revalorizar esto. En realidad se encontró un eslagón perdido en lo que pasaba entre un género y el género de aventuras y de superhéroes para lo que sería después con un género más cachondo, el anterno de la sexy comedia. Hay bastantes años de diferencia y honestamente yo creo que no iba por allá. O sea, hay tal vez algunos vasos comunicantes, pero tampoco podemos adjudicar que la producción y dirección eran unos visionarios porque estaban copiando lo que ocurrió en otro lado y al momento de hacer la tropicalización y la versión nacional, pues obviamente se perdieron algunos detalles, se agregaron otros, pero bueno. También aquí tenemos otro pequeño detalle es que no es como que el Snyder Cut o como una versión remasterizada, Alexander, la edición del director, en la cual mágicamente se vuelve algo bueno. Y el valor que tiene pues es más anecdótico, sobre todo es más que nada valorear el trabajo y el esfuerzo que hubo detrás de esta obra, pero al final de cuentas, si tú eres fan del santo, no te va a aportar absolutamente nada. Entrada en muchas de esas secuencias, pues de hecho en todas esas secuencias no participaba el santo, participaban los demás personajes y la versión que se tiene pues al final de cuentas sigue teniendo bastantes problemas de edición, no por el nuevo equipo que le estuvo rearmando, pero sí por el material fuente. Entonces trata de, es como me acuerdo con algunos de mis jefes que me mandaban videos de, no sé, grabados en WhatsApp y querían que hiciera una presentación para que se viera en salas de cine y yo así de, pues mándame los materiales bien grabados, cómo les puedo ayudar. De la misma manera, aunque se tenga material con buena calidad, se cuenta material que está editado, no se cuenta por ejemplo con los rochas originales como para rearmar y reestructurar y sobre todo tal vez con un guión original o un tratamiento o por lo menos una escaleta para saber en qué orden iban, ya que como Viv lo mencionaba, se tuvieron que ir acoplando precisamente las secuencias conforme diera más sentido dentro de la película, aunque necesariamente no iba en el orden que venía planteado en las ediciones por lo que se veía, ¿no? Entonces, bueno, en Un Mundo Ideal existe un corte completo de esta versión y sería interesante poderlo verlo, no nos va a aportar otra cosa, no va a ser una joya perdida del cine, pero como vimos inclusive en esos pósters, pues bueno, si tuvo una exhibición en otros lados fuera de México, quién sabe, queda la esperanza de que alguien la haya podido grabar, imagínate al pirata de los años 70, literalmente de los 70, del 70 o del 71, que sería grabando en un Super 8 o algo por el estilo de la película o un rollo que se encuentre por ahí perdido, pero bueno, con eso terminamos, gracias por acompañarme, recuerden que nos pueden apoyar directamente en Twitch con una suscripción que a ustedes no les cuesta nada y a mí me echa la mano y sobre todo a los que nos apoyan en Patreon, un agradecimiento sincero ya que gracias a ellos seguimos haciendo mucho de este trabajo y van a ver sus nombres a continuación y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.